Música Vámonos, vámonos con la información, con las notas más importantes que se han generado en las últimas 24 horas aquí en San Miguel de Allende. Comenzamos con información no tan buena. El día de ayer, alrededor de las 9 de la noche, una mujer de 26 años sufrió un paro cardiorrespiratorio en el centro de esta ciudad, causa por la que lamentablemente perdió la vida. El día de ayer, lunes 6 de julio, alrededor de las 21 horas, se recibió un reporte en Cruz Roja en donde se solicitaba la presencia de personal de emergencia en la plaza principal para la atención de una femenina de 26 años que al parecer había entrado en un paro cardiorrespiratorio. Al lugar, acudió la unidad de soporte vital avanzado 2106, encontrando a la mujer inconsciente, recibiendo atención por parte de civiles, así como de agentes de policía y tránsito, quienes aplicaban maniobras de RCP básicas y habían activado y utilizado el desfibrilador de acceso público. Personal de Cruz Roja continuó con maniobras de reanimación avanzadas. Lamentablemente, la víctima no mostró reacción a la resucitación, dando por suspendido el proceso después de varios intentos y dejando a la femenina y el área a cargo de Policía Municipal y Ministerio Público. Cabe señalar que hace apenas algunos días, el 27 de junio, se celebró el quinto aniversario del programa de San Miguel Seguro por parte del grupo PACE, donde se dieron capacitaciones en RCP, así como el uso correcto del desfibrilador. Arturo Rodríguez, coordinador de dicho programa, nos habla de este incidente y comenta la importancia de que la mayor parte de la ciudadanía estemos capacitados para la atención de este tipo de emergencias. Sí, fíjate que tuvimos un reporte, nos informan el día de hoy que el día de ayer, aproximadamente como a las 9 de la noche, se sustituyó un incidente con una persona, en el cual al parecer tuvo un paro cardíaco y dos oficiales de tránsito por ahí fueron a los que se dirigieron las personas que estaban cerca de la persona que le pasó esto, aquí en el portal de Guadalupe y inmediatamente dieron aviso a la Cruz Roja. Uno de ellos fue por el DEA, efectivamente, como bien dices, fue por el desfibrilador que se encuentra en la parte norte del jardín principal y este de alguna manera se activa y hubo también por ahí una señal a protección civil, lo cual esto colaboró a que los medios de emergencia, en este caso específico Cruz Roja, llegara a atender a esta persona. Previo a esto, pues tenemos información de que se le estuvo dando reanimación cardiopulmonar, que de alguna manera es lo que San Miguel Seguro o PEIS, en coordinación con las dependencias de emergencia, pues se promueve, ¿no? Desgraciadamente se utiliza este tipo de técnicas en personas con este problema, pero pues yo quiero resaltar nada más que a la población la importancia que tiene esta técnica y lo seguimos invitando para que cada vez más sanmiguelenses nos unamos a esta capacitación. Con un servidor al teléfono 415-11-28806, con gusto los atendemos, algún mensaje, nosotros nos comunicamos o vamos directamente para aquellas escuelas, empresas, grupos que quieran formar parte de este programa, les dan las puertas a sus órdenes. Y en más información de seguridad, Carlos Gutiérrez de Cruz Roja da a conocer que dará inicio una campaña de salud visual que estará dando servicio del 13 al 17 de julio. Del mismo modo, invita a la ciudadanía en general al curso de capacitación 6 acciones para salvar una vida, que dará inicio el 13 de julio. Del 13 al 17 de julio se tendrá una campaña de salud visual dentro de las instalaciones de Cruz Roja Plantel San Miguel, con la finalidad de brindar una buena atención y examinación de la vista con costos bajos en apoyo a la economía. Carlos Gutiérrez hace extensiva la invitación. Pues bueno, la próxima semana inicia nuevamente la campaña visual en las instalaciones de aquí de la Cruz Roja, del 13 al 17 de julio. Ya por ahí es el día de hoy, empezarán a colocar la publicidad correspondiente, pero bueno, hacemos la invitación extensiva a la ciudadanía del 13 al 17 de julio, la campaña visual en las instalaciones, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y bueno, pues que vengan, sabemos que es ayudar a su economía y bueno, pues ya varia gente ha venido a la campaña y ha quedado satisfactoriamente complacida. Entonces, pues hacer la invitación cordial a la ciudadanía. Por otra parte, también el día 13 de julio se iniciará con el curso 6 acciones para salvar una vida, el cual es abierto a la ciudadanía en general. Comúnmente tenemos cursos para las empresas, el curso se denomina 6 acciones para salvar una vida y bueno, pues esto son las maniobras de lo que debemos hacer en cuestión de primeros auxilios y atender alguna emergencia. Sabemos que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier circunstancia y le puede ocurrir a cualquier persona. Lo más importante es estar preparado. Es por eso que la Cruz Roja Mexicana, en virtud de ello, hemos abierto el curso de primeros auxilios que se denomina 6 acciones para salvar una vida. Y bueno, pues tendremos la fecha del 13 y 14 de julio, la próxima semana también, en un horario de 9 a 1. Hay que asistir los dos días. Les proporciono el número telefónico para que se puedan comunicar al 12-24-95, 12-24-95 y ahí les proporcionarán informes sobre la actividad que se desarrolla. Hay que hacer algún pago, se les entrega un manual y bueno, pues se les entrega al finalizar el curso una constancia con validación de la Secretaría de Trabajo de Previsión Social y bueno, de la Cruz Roja Mexicana. Muy bien, o sea, ¿tiene que haber una previa inscripción? Claro que sí, de preferencia comunicarse, sino también los teléfonos de la Cruz Roja 15-241-21 y 15-216-16 y con gusto les proporcionamos mayores informes. Esto para la gente, la población en general que esté interesada en aprender primeros auxilios y bueno, también algunas empresas o algunas instituciones que quieran inscribir a su personal a este curso. ¿Y van a tener algún cupo para los que estén interesados, bueno, pues que se apresuren a inscribirse? Claro, tiene un cupo limitado y si no, pues únicamente nos ajustaremos a un mayor número de instructores, pero de preferencia, pues tener las inscripciones previas nos ayudaría a tener una mejor logística del curso. Y en eventos culturales, que siempre es rica esta ciudad de San Miguel de Allende, no se puede perder un evento que va a tener lugar el jueves a las 7 de la tarde, Nacho Méndez invita al espectáculo Nacho Méndez presenta Voz Alfredo, que se llevará a cabo este jueves a las 7 de la tarde en el Auditorio Miguel Malo del Centro Cultural Ignacio Ramírez, presentando música de José Alfredo Jiménez al ritmo de Bosa Nova. El próximo jueves se estará presentando un monólogo musicalizado denominado Nacho Méndez presenta Voz Alfredo, donde como indica el nombre, se estarán interpretando canciones de José Alfredo Jiménez al ritmo de Bosa Nova, en la voz de Nacho Méndez, quien invita a este evento que será en el Auditorio Miguel Malo, en el Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante, el próximo jueves a las 7 de la tarde, y además será a beneficio de la Cruz Roja, San Miguel de Allende. Con un monólogo musicalizado que se llama Nacho Méndez presenta Voz Alfredo, y son las canciones de José Alfredo Jiménez al ritmo de Bosa Nova. Esto, bueno, ahí contaré un poco cómo se me ocurrió, estando en Brasil, y escuchando esos ritmos maravillosos de Brasil, cómo integrar las canciones de José Alfredo Jiménez, que originalmente son canciones rancheras, a ese ritmo, ese ritmo sensual de la música brasileña. Entonces, bueno, pues aquí los esperamos. Esta es una presentación a beneficio de la Cruz Roja, y pues yo estaré muy contento de ver que mucha gente viene y colabora, porque con su boleto de entrada, que cuesta 200 pesos, van a colaborar también a la Cruz Roja Mexicana. ¿Será aquí en el auditorio Miguel Malo? Aquí va a ser, sí, en el auditorio Miguel Malo, del Centro Cultural Nigromante Bellas Artes, y pueden, bueno, ya saben, a las 7 de la tarde. Leticia Fernández, presidenta del Patronato de Cruz Roja, invita al público en general a apoyar y además divertirse con el espectáculo de Nacho Méndez. Con esta invitación que nos hacen para ayudarnos a, pues, a recaudar fondos, y, bueno, Bellas Artes y Nacho, de veras, se han mostrado muy generosos en invitarnos a Cruz Roja, y, bueno, pues nada más los queremos invitar, que no nos fallen este jueves a las 7 de la noche, porque, pues, va a ser una noche divertida, va a estar muy interesante, es bonito ver la nueva expresión a ritmo de Bossa Nova con esa música que a todo mundo nos encanta de José Alfredo Jiménez, y, pues, qué lindo tener la oportunidad de escucharlo y disfrutarlo. De igual forma, Marta Sprauss, coordinadora de captación de fondos, comenta que este ha sido un buen año para la Cruz Roja en cuanto a donativos se refiere, pero las necesidades de la institución continúan, es por ello que invita a la ciudadanía a cooperar asistiendo a este evento. Tratando de animar un poquitito a la gente que, pues, vengan a ayudarnos un poco en lo que es donativos, este año ha sido un año muy bueno, la verdad, muy bueno, porque la gente de San Miguel y alguna gente de afuera nos han dado con una generosidad los fondos impresionantes, estamos sumamente agradecidos, pero, pues, la Cruz Roja sigue adelante y seguimos necesitando mucho apoyo. Y en información de educación, Carlos Martínez de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEJ, exhorta a los jóvenes que no pudieron asistir a una universidad presencial debido al cupo limitado, a que se acerquen y conozcan esta opción de estudios que les ofrece la UVEJ. Nosotros somos una institución pública descentralizada del gobierno del Estado de Guanajuato. Independientemente de ser una institución que ofrece carreras profesionales, también tenemos el programa de bachillerato. Este bachillerato fue creado a raíz de la necesidad que existe en la sociedad, en este caso de que no existen suficientes espacios públicos para que los chicos puedan continuar con sus estudios. El gobierno preocupado ante esta situación implementó el sistema virtual en el cual tiene una mayor flexibilidad y se le puede dar alcance a todos aquellos chicos que desean continuar con sus estudios. En estas últimas semanas hemos estado visitando las secundarias y haciéndoles la invitación a que puedan continuar con sus estudios bajo la modalidad de línea. ¿Qué quiere decir? Que los alumnos a través de una computadora con conexión a internet podrán hacer sus tareas, sus exámenes, todas las demás actividades académicas. Tienen la misma validez oficial al finalizar un alumno esa creadora su certificado totalmente legalizado por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y bueno, la ventaja de este sistema como te comentaba es que pueden estudiar el número de alumnos que quieran. Es decir, si me llegan 500 alumnos, 300 alumnos, estos 500 o 300 alumnos van a poder continuar con sus estudios. Finalmente, a través de esta estrategia y de esta herramienta del internet se les va a poder dar lo que es mayor cobertura educativa en el sector de bachillerato. Sabemos que hay muchos todavía, que muchos quedaron fuera, pero es un problema que existe porque no hay espacios suficientes en las escuelas presenciales. sabemos que hay alumnos de otras generaciones que también no han encontrado un lugar o que de plano ya no quisieran estudiar. Bueno, en este sistema virtual pueden seguir estudiando, no importa la edad, lo que importa aquí es las ganas que tengas para seguir estudiando. Es un sistema totalmente flexible e innovador. Nosotros los capacitamos para estudiar bajo esta modalidad. No se sientan solos en estudiar en línea. Habemos un grupo que estamos alrededor de los alumnos y darles la confianza para que lo puedan hacer. También te puedo comentar que existe el sistema virtual y también el sistema de telebachilleratos. Estos telebachilleratos son en comunidades y actualmente estamos por abrir siete más. Estos telebachilleratos van a dar mayor cobertura en las comunidades rurales para que los chicos puedan continuar con sus estudios y que tengan también esa misma oportunidad de seguir estudiando una educación de media superior. Y aquí en Cabecera vamos a tener el sistema virtual. Si el alumno no cuenta con una computadora e internet puede venir aquí a nuestro CAE sin ningún costo. Es un servicio que presta la universidad. Es un servicio integral que se les da para que puedan continuar con sus estudios. Simplemente se les va a asignar un horario para usar la máquina pero de ahí en fuera no tiene ningún costo el venir a estudiar con nosotros. Y comentarles que este bachillerato tiene una duración de dos años cuatro meses. Cambiamos el modelo educativo. Ahora es más flexible en el sentido de que se llama el sistema modular. ¿Qué quiere decir? Que el alumno solamente va a llevar una materia por mes. Con esta acción el alumno se va a enfocar académicamente solamente a esa materia durante cuatro semanas. Comentarte también que iniciamos clases cada mes. Los primeros lunes de cada mes iniciamos clases y esto le da mayor oportunidad a los jóvenes hasta que sigan estudiando y no tener que esperarse a que se abra un periodo como un semestre o cuatrimestre. Con nosotros no. cada lunes del primer mes iniciamos clases para que puedan continuar con sus estudios. En más información de educación Marco Antonio González del Instituto Estatal de Capacitación y ECA invita a los cursos y talleres que tienen actualmente como es el de repostería que dio inicio el día de hoy pero el cual todavía pueden inscribirse. Aquí en el Instituto Estatal de Capacitación pues seguimos con nuestros cursos regulares todos para el público en general para todos aquellos que estén interesados en nuestro área de taller de alimentos y bebidas iniciamos el curso de repostería el cual lo iniciamos el día de hoy pero pueden venir la próxima semana este curso lo tenemos de las 4 a las 8 de la tarde aquí en el plantel también vamos para todos los choferes de transporte público estaremos iniciando los cursos de trámite de renovación de tarjetón hasta el mes de agosto igualmente esta semana iniciamos el curso de asistente social para todos aquellos que estén interesados son los días sábados de 9 a 2 de la tarde nuestro curso también de formación de instructores lo tenemos para arrancarlo el mes de agosto estos son nuestros cursos en las áreas sociales también el de asistente educativo para los meses de agosto igualmente quienes estén interesados en cursos de computación computación básica que no tengan conocimiento del uso de la máquina pueden acudir con nosotros estamos ubicados en la avenida primero de mayo a un costado del hospital general tenemos una excelente accesibilidad debido a que las paradas de los caminos están en la avenida de la conspiración y bueno se bajan en la parada de los juzgados y caminando media cuadra nos encuentran también les dejamos nuestros teléfonos para que nos dejen sus datos y tenerlos en cuenta para aperturar los grupos esto es debido a la demanda que tengamos pues con base en ello podremos aperturar nuestros grupos nuestros teléfonos son el 154-79-71 y 154-79-70 en un horario de oficina de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 2 llámenos y créanos que es una excelente oportunidad la capacitación mientras más capacitada esté la gente mayores son sus posibilidades de crecimiento personal y laboral por supuesto muy bien entonces por ejemplo el que inician hoy todavía en el transcurso de la semana pueden integrarse todavía pueden integrarse efectivamente la próxima semana si no tienen tiempo hoy los esperamos todavía la próxima semana el curso que te comentaba el de repostería y pues bueno agradecer como siempre a Canal 4 pues ya lo sabe aproveche estos cursos que brinda gobierno del estado de Guanajuato a través del instituto estatal de capacitación son cursos que a usted le pueden servir incluso para incursionar en un negocio propio si usted ya tiene conocimientos básicos puede ampliarlos aproveche y haga y haga uso de este de este servicio en otra información ya se habrá dado cuenta de estas lluvias que hacen algún tipo de travesuras en las vialidades se habrá dado cuenta de cómo se encuentran algunas de las calles de nuestro centro y en general de la ciudad pues nuestro compañero Josué Josué Mijares salió y bueno los taxistas le dieron su opinión sobre el estado de las calles en nuestro municipio algunos choferes del autotransporte del servicio de taxi nos dan sus comentarios respecto a las condiciones en que se encuentran algunas calles en San Miguel de Allende que necesitan mantenimiento así como el boulevard de la conspiración que se encuentra en pésimas condiciones y ahora con la temporada de lluvias se hace más grande el problema de bacheo en la ciudad sí, creo que sí hay mucho que decir sobre las calles y ahorita también las carreteras están muy dañadas sobre todo las calles están muy están muy bacheadas ustedes bueno pues andan todo el día circulando por todas las calles y se dan cuenta de esto sí, claro que sí como lo vuelvo a repetir también es por la temporada que tenemos ahorita de lluvias pero aún así hay que darle mantenimiento y ahora sí que por el taxista claro que sí hay que andar con cuidado porque ahorita en esos tiempos hay muchos accidentes y hay que andar con cuidado yo opino que el boulevard está de plano muy feo amigo todo lo que es el boulevard desde que empieza acá todo esto está muy mal las condiciones muy malas del boulevard ustedes taxisten sí, sí, sí y bueno ustedes pues andan de arriba abajo en toda la ciudad ¿cómo ven las calles que hace falta de trabajo? pues arreglarlas amigo arreglarlas bien eso es ahorita lo más pésimo es el boulevard el boulevard y todo lo demás o algunas que hay más como calles de terrecería que no les dan ni una raspadita también necesitan eso y ahorita con las lluvias se ponen más feas, ¿no? pues sí condiciones pésimas bastante bache bastante deterioradas todas las calles de San Miguel se habla mucho de las condiciones del boulevard de la conspiración ¿cómo? uy no ¿qué opinas? ahí tiene que ir uno que andaleciendo como los toreros esquivando los toreros esquivan el toro nosotros esquivamos los baches está en pésimas condiciones que olvídese muy feo en otra información una vecina de la presa un vecino de la presa Allende nos comenta cómo les beneficia que esta presa sea vista como atractivo turístico y da algunas recomendaciones para evitar accidentes en esta temporada de lluvias derivado de las intensas lluvias que se han mantenido constantes durante las últimas semanas presas y bordos de nuestro municipio se han visto abastecidas por una gran cantidad de agua tal es el caso de la presa Allende que se encuentra a un 90% de su capacidad por lo que en unos días comenzará su desfogue tal como lo anunciaran en días pasados autoridades de la Conagua del mismo modo el río Laja en su trayecto por San Miguel de Allende se ha visto aumentado debido al derrame de la presa El Gallinero en Dolores Hidalgo autoridades estatales y federales quienes mantienen permanente vigilancia en todos los embalses han informado que hasta el momento están en condiciones de operar las presas sin riesgos para la población manteniendo un monitoreo permanente por lo que se espera seguir con la operatividad sin riesgo para la población Aquí a la comunidad no le beneficia solamente por el turco porque si entra el agua pues si llueve demasiado porque claro a carreras más más visitas porque el desfogue del agua pues eso se va para el riego para Celaya para solamente para el riego de aquella para el riego de Celaya para los riegos para que ellos tengan más pues el sustento de todos también por decir así porque el agua beneficia en un lado y en otro pues a la vez el agua trae muchos beneficios sean que mientras que no haya vidas perdidas humanas pero aún así sigue trayendo beneficios porque hay hay alimentos si no si no lloviera también pues que comiéramos que comiéramos todos que comiéramos muchos aquí que nos tenemos cuenta que aquí en el vaso del agua pegan perdidas humanas no se escucharon así para que aquí lo único que como decimos de aquí estamos al frente de la cortina solamente les recomienda no jueguen con el agua porque no tiene movimiento muchas de las veces el accidente se causa porque porque todos todos nos queremos divertir con el agua y el agua no es juguete por decir así o sea que la única recomendación es que si traen a sus niños o que siempre los cuiden porque no porque el agua como les digo es pesada no tiene movimientos eso es lo único que se recomienda que no se acerquen tanto al agua para que no haya cosas que lament o cosas lamentables hacerles la sugerencia como aquí como con todo el visitante pues puede venir no más que tome esas precauciones